Hola, somos Freestylers, este es yo, yo y él, yo fui La Pampa con estudios en Córdoba, haciendo un poco de música freestyle, electrónica, divertida, tropical, tibambera, mashup, de todo. Nos conocimos estudiando sonido, hicimos muy determinados, es bastante, bastante el personaje en este asunto. Y estuve ocupado componendo algo así. Y después estudió cocina. Después estudió cocina. Y también dejó. También dejó. Y ahora... Y ahora cocina el ritmo. Y ahora cocina el ritmo. Bueno, nosotros veníamos con nuestros proyectos personales. Yo tenía un proyecto, tengo un proyecto, Freesta medio ahí dormido, que se llama Ranch, que es como de algo más ambient, invitrónica. Y Dissandro tiene un proyecto de IDM que se llama Sandro Lee. Y ahora últimamente cada dos por tres se nos ocurre hacer un tipo de música nuevo, inventar un Myspace y inventar un nombre, así que... O sea, como es gratis. Como es gratis y difundirse hoy en día está bueno. Y al mismo tiempo para no confundir a la gente está bueno hacer como distintas personalidades. Y ya que somos problemas, que tenemos problemas detrás de personalidades múltiples, aprovechamos y tenemos como varios proyectos. Como varios Myspace. Sí. No señora, no estamos locos. Esto de tener muchos Myspace y de tener muchas personalidades musicales, es bastante típico dentro del ambiente de la música electrónica. Probablemente porque uno no tiene que dar tanto la cara, y entonces poder hacer distintos tipos de música y tener distintos nombres, básicamente no influye. Si Thalía, por ejemplo, se llamara Jorgelina en otro proyecto, sería muy claro que Jorgelina es Thalía. Pero como a nosotros nadie nos conoce la cara y encima tenemos lentes, como un fachero, por cierto, no hay ningún problema. En Europa yo creo que hay más como una necesidad de mercado, de que de repente un artista firma un contrato con un sello y tiene exclusividad de su nombre con ese sello, entonces se tiene que cambiar el nombre para poder seguir editando música en otros sellos. Pero acá en realidad es todo, están de costado así, están pocos sellos y acá es más por diversión. Están pocos sellos también. Pero con gusto. Con gusto. Poco serio pero con gusto. Y nada, eso, un día empezamos a... estábamos también con un proyecto que se llamaba Acne, creo que es un proyecto como más de Minimal Tech House, así. Ahí también tenía un poco los ingredientes latinos, pero seguíamos con el pulso constante del House. Y un día dijimos, bueno, empecemos a... bailamos por otro lado, así, empecemos a ver qué pasa con otros ritmos, qué ideas nos tira trabajar con otros patrones, así. Y en eso estamos, así. arrancamos con un poco de reggaeton, de dancehall, de cumbia, de funk, de, no sé, de cosas menos break, de, no sé, de todo un poco. Sí, se misturan también entre los mismos ritmos y por ahí queda... Cosas amorfas. Cosas amorfas, pero bailables. He'sÉs, hehehe. Crash. cosas amorfas. Si, pelé. Suele. Pequeيا. Oh, chiquitito, Comp dön. Sigue. Diapokatio. Mirei. Es.